El director del nuevo sistema de justicia penal de la FEPADE, Carlos Alberto Tobar, sostuvo una reunión con el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla, Jacinto Herrera, y el consejero presidente de la Junta Local del INE, Marcos Rodríguez del Castillo. La dependencia a cargo de Carlos Tobar llevará a cabo un despliegue ministerial por la jornada electoral del 5 de junio. Esto con el fin de que a través de dicha medida reciban una extensión expedita en las denuncias que se presenten. Tenemos 159 carpetas de investigación en curso. Estamos investigando las instancias que vamos a cabo. Tendríamos siete avivaciones previas del sistema tradicional, las cuales están también en curso. El 17 de mayo se recibirán en las bodegas del instituto las boletas electorales para el 5 de junio, cuando los poblanos elegirán al próximo gobierno estatal. Los ciudadanos ayudarán a las autoridades electorales a aplicar las medidas de seguridad, resguardo y distribución necesarias para toda la documentación y el material electoral que se utilizará en la jornada. Los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral han aprobado los espacios en donde se ubicarán las 7.262 casillas, en donde los ciudadanos poblanos acudirán a votar. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.